¡Ahí tiene a tu niño! ¡Qué arte de! ¡Ole, el arte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hola. ¿Qué tal? Bien. Encantada. Encantado yo. Perdonad que con el micrófono. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Lennon. ¿Lennon? Sí, me llamo Lennon. Lennon como John. Lennon John. Lennon John. ¿Lennon John? Sí. Pero sin H. ¿Lennon John de apellido? Pero sin H. Lennon John Sharp García. El pobre estará harto de explicarlo, ¿no? Por todo el mundo, claro. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. 11 años. ¿Y de dónde vienes? Vengo del Escorial, pero soy medio vasco, medio escocés. ¡Uy! Pues menos lo del escocés, coincidimos, ¿eh? O sea, vascoces. Del Escorial y yo medio vasca igual, o sea, el escocés ya no. Nos va a escocértela. Vasco. ¿Verdad cuando empiezo a cantar John? ¿Y qué nos vas a cantar? Una canción de ACDC. Muy bien. Muy bien. Pues nada, ladies and gentlemen, Lennon John. Venga. Me encanta el look. Me encanta. Me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Oh 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 Maravilla Qué suerte Qué sudores Yo es que prefiero llamarte Sharp Directamente Puedes llamarme como quieras Mr. Sharp A mí me gusta Mr. Sharp Mr. Sharp Mr. Sharp Es que vas ahí afilado Éramos como tu videojuego ¿Has hecho con nosotros? Te lo has pasado bien Me he pasado genial Nos manejabas bien Hombre, con toda esta gente ¿Cómo no me lo voy a pasar bien? Es que... Qué bueno Qué bueno Sí, ¿eh? Que... Qué poca vergüenza No tenéis miedo Mr. Sharp Has hecho con nosotros lo que has querido Nos has dominado Vamos Gracias Qué maravilla, Dios mío de mi vida Felicidades, cariño mío Muchas gracias Ven Es que molas todo O sea Mola que hayas escogido esta canción Mola como has cantado Mola el rollo que tienes en el escenario Pero... 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 Pégame por favor O sea Es que es lo que me faltaba O sea Es lo que me faltaba Es que... Espera, espera No vais a entender Me ha faltado una cosa Le ha faltado una cosa Le ha faltado una cosa Decirle que le encanta tu pelo ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? A ver Lennon Con ese pelazo que me tienes ¿No ves? O sea, cómo no Te ha vuelto loco ahí Necesito ver eso Por favor Es que si no Me mareo Pues pues... Hace muy bien Mi alma, tú no lo hagas Por favor Claro Es que es verdad Claro Te vengo aquí mucho Hazle un movimiento de pelo Muy bien Muy bien Lennon Vamos Hazlo por favor Fiva Venga 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 Toma, ya Tos comenzaron Ya, 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 ya Ya, 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 ya y y no la movida para ahora nada más que por eso con la primera mano tú por el pelado la primera la primera van a darle al botón se lo merece vamos vámonos 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 ahí aquí aquí ya están dos ¡fila de mí! ¡eh, eh, eh! aquí 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 Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.